Muy bien, continuamos en dinámica informativa en el canal 35.1, la FM 93.3 y estamos con visitas, está con nosotros la diputada nacional Daniela Castro y también está con nosotros el doctor Roberto Salvarreza, está bien así, ¿no? Sí, Salvarreza, sí. Salvarreza, así es, también diputado nacional por Unidad Ciudadana y además ex presidente del CONICET, así que vamos a aprovechar para hablar algo que ya hemos venido conversando, hemos venido difundiendo, dialogando con la diputada Daniela Castro, este es un tema que preocupa y mucho que es el del presupuesto para la educación, para las universidades, fundamentalmente la Universidad Nacional de San Juan. Es así, Daniela, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos, efectivamente hoy tenemos la visita de Roberto, hemos tenido una jornada de trabajo en la Universidad Nacional de San Juan, pero bueno, ya está avanzada la discusión del presupuesto, en un par de semanas habrá dictamen y tenemos que afinar bien el lápiz respecto de cuáles son los números que tenemos que pedir para que funcione el sistema de ciencia y tecnología. La semana pasada hicimos una reunión de comisión donde convocamos al Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, a los directores de CONICET, de hecho nos hicieron llegar una nota firmada incluso por nuestro secretario de Ciencia de la provincia, el ingeniero del Bono, convocamos también a las universidades, a investigadores, bueno, la verdad que al sistema le faltan prácticamente 2.000 millones, al INTA 500 millones de pesos, a ver, todo esto para que pueda seguir funcionando, no estamos hablando de crecer o de profundizar políticas, sino solamente de poder sostener lo que se viene desarrollando hasta acá. Doctor, ¿cómo se analiza desde su punto de vista esta decisión del gobierno nacional de reducir el tema de los presupuestos a algo tan importante como es la universidad? Sí, bueno, nosotros venimos observando que este gobierno no está priorizando áreas sensibles para el país, como es el caso de las universidades nacionales, el sistema de ciencia y técnica, y ahí hablamos del INTA, el INTI, lo que es agricultura familiar, que son núcleos importantes de generación de conocimiento que llegan, que van desde la producción de conocimiento básico, en un laboratorio, hasta el productor. Me parece que es una política equivocada que ha tomado el gobierno y que ha llevado en estos tres años a ir perdiendo financiamiento en forma progresiva, y que este año ha culminado con dos hechos que son simbólicos, con la desaparición del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, la desaparición del Ministerio de Agroindustria, la desaparición del Ministerio de Salud, que son temas sumamente importantes en cualquier país del mundo. Bueno, aquí lo vemos de alguna manera que se han suprimido. En el caso de Ciencia y Tecnología, el presupuesto viene cayendo desde el 1,5 que lo dejó el gobierno de Cristina Fernández de Quina en el último presupuesto, hasta el 1,1 de este año. Es una caída brutal. Ustedes miden, lo van observando, cae brutalmente y estamos propiciando que nuestros científicos se vayan al exterior nuevamente, ¿no? Un nuevo éxodo de científicos y es una pena, realmente. ¿Qué es, teniendo en cuenta su experiencia, su trayectoria, su conocimiento en el área, qué es lo que se puede hacer, qué se debería hacer ante esta situación para tratar de recuperar o que sea lo menos perjudicial posible toda esta reducción que hay? Mirá, lo inmediato es esta batalla del presupuesto, ¿no? Creo que la noche en la cual se trata el presupuesto, hace una noche muy larga, nosotros vamos a cuestionar fuertemente el presupuesto que entrega el Poder Ejecutivo y bueno, si este presupuesto se logra aprobar o ellos pueden aprobarlo, nosotros votaremos en contra, trabajaremos luego punto por punto para que justamente los presupuestos de las universidades sean equilibrados y el presupuesto de lo que es el área de Ciencia y Tecnología también tenga alguna posibilidad para funcionamiento del año que viene. Otros compañeros estarán discutiendo lo que es el presupuesto en el área de salud, también muy recortado, el área de la educación primaria, secundaria inicial, que viene con recortes muy fuertes, 6.000 millones menos en infraestructura, en un momento en cual las escuelas, vos sabés que en la escuela de Buenos Aires hay 80 escuelas nada más que en Moreno, que no pueden funcionar por problemas de infraestructura, hay un recorte de 6.000 millones. Hablamos de la calidad de los docentes y sacamos 2.000 millones en lo que es el programa de formación docente. Entonces me parece que estamos en áreas muy importantes, salud, educación, ciencia y tecnología, financiando al Estado y las consecuencias las vamos a tener el año que viene, que va a ser un año durísimo para todos los argentinos. ¿Cómo se revierte en el futuro? Yo creo que lo que tenemos que lograr es que tengamos un gobierno que vuelva a poner el foco en consolidar el conocimiento como un insumo fundamental para el desarrollo de un país. Un país que tiene industria, que tiene innovación, que tiene tecnología, es un país competitivo en el mundo. Parece que el gobierno solamente está dedicado a lo que son las actividades primarias y las actividades financieras. Las actividades primarias, bienvenida, nadie está en contra de la producción minera ni de la producción agropecuaria, pero si no lo complementamos con industria y tecnología, el país no puede sostener sus 45 millones de habitantes. Claro, claro. Daniela, ¿qué es lo que se ha venido charlando? ¿Qué han hablado? ¿Hay más o menos algún consenso en torno a esto? Bueno, de parte de la oposición, estos temas sobre ciencia y el artículo 12, que es el que está destinado específicamente a universidades, hay un gran acuerdo de los sectores de oposición, por eso decía Roberto que independientemente de si el presupuesto igualmente, que es un presupuesto a ver del Fondo Monetario Internacional, si igualmente se aprueba, artículo por artículo discutirlo. Y en estos dos puntos hay un acuerdo para poder modificar estos artículos. En el caso del artículo 12 de universidades, hay una propuesta del Consejo Universitario del CIN, que establece que partidas destinadas a educación que quedan en manos del Ministerio puedan directamente distribuirse a la función ciencia y técnica de las universidades y algunas otras partidas para el sistema CIU, que es el sistema electrónico de funcionamiento de todas las universidades del país. Por otra parte, para el sistema de ciencia y tecnología del año pasado logramos algunas modificaciones para poder sostener el plan nuclear, para poder sostener el INTA. Nosotros esperamos poder dar un debate muy serio y que se priorice. A ver, no es que el país no tenga recursos, es que hay una decisión política de todos los recursos, llevarlos al sistema financiero, de que todos los recursos que genera el país pasen o sean utilizados para pagar la deuda externa, los créditos internacionales y no priorizar la producción, el conocimiento, la educación, la salud. Entonces, aquí el problema, el presupuesto está lleno de números y de planillas numéricas, pero el problema del presupuesto es un problema político que tiene que ver con la decisión de este gobierno de gobernar para pocos argentinos. ¿Cómo han palpado internamente dentro de las universidades acá, en la provincia, esta problemática? No, bueno, hay una preocupación enorme, como te digo, el SIN ha elaborado un documento emitido por resolución que tiene el acuerdo de todas las universidades, incluso universidades cuyos rectores han sido militantes o son afines, cercanos al gobierno o a sectores del radicalismo, digo, gobierno nacional, hay un acuerdo de que con este presupuesto las universidades el año próximo no pueden funcionar. Por lo tanto, en todo el SIN hay un acuerdo de que sí o sí el artículo 12 del presupuesto se debe modificar. Esa preocupación, me imagino, abarca a todo el país, no solamente acá en nuestro país. Sí, a todo el país, por eso. El SIN nuclea a todas las universidades del país. Doctor, ¿qué más nos puede aclarar con respecto a este tema? Usted que conoce bien, que lo conoce a fondo, que es del palo, digamos, ¿no? Sí, a ver, hoy estamos con el tema de la puesta en órbita del satélite, que la verdad que lo celebramos todos. La verdad que estos son todos proyectos que se iniciaron por una decisión del gobierno anterior de consolidar la ciencia y la tecnología, y la verdad que este gobierno no ha hecho absolutamente nada, de hecho, la central Atucha 3 no se va a construir, Arsat 3 no se va a construir, INVAP, un orgullo de los argentinos, que construyó este satélite, tenía dificultades en abrir para poder pagar los sueldos, lo que no le debe más de mil millones de pesos, y no podía pagar sueldos más de 30 mil pesos. Lo que creemos es que con este recorte tan fuerte, con la imposibilidad de hacer realmente ciencia y tecnología en el país, vamos a perder mucha gente capacitada, de hecho, uno de los científicos que trabajaron en el proyecto de Arsat se ha ido contratado por la NASA, y otros investigadores que habían retornado al país, jóvenes investigadores que habían estado en el exterior y que volvieron por el programa Raíces, se fueron ya en provincia de Argentina, ya me está llegando toda la información, y estamos ya viendo que se está desmantelando de vuelta el sistema de ciencia y tecnología. Muy grave, creo que esto tenemos que revertirlo, si no vamos a haber retrocedido muchos años. Me da la impresión que no hay mucho interés de parte del gobierno nacional de revertir esta situación, ¿no? No, mirá, yo creo que efectivamente el mensaje directo y final es el cerro del ministerio. O sea, ahí hay un mensaje directo a toda la comunidad científica, esto no es prioritario para nosotros. Claro, no es prioritario. No es prioritario, lo vinieron marcando, bajando los presupuestos, y diciendo que había que tener menos científicos, que se contrapone con el mensaje de modernidad que tiene el gobierno, porque el gobierno dice Argentina tiene que ser un país moderno. Bueno, los países modernos tienen sistemas de ciencia y técnica muy sólidos, nos triplican en investigadores, nos triplican en la inversión que hay, y este gobierno marcha en la dirección opuesta. Entonces, no es que vamos en el camino de un país moderno, vamos en el camino de un país subdesarrollado y periférico que solo va a apostar a la producción primaria como motor de crecimiento, ¿no? Muy poco. Ahora, me da la impresión, y no sé si estoy equivocado, pero tampoco hay mucha voluntad, me parece, de discutir estos temas, de plantearlos en el Congreso y de exponerlos y discutirlos, ¿no? Es, digamos, una línea trazada y mucho no ha sesionado tampoco el Congreso este año, ¿no? Ha habido una voluntad política, por supuesto, de tener el Congreso congelado. Y una cosa más, esta es una de las promesas incumplidas del presidente Macri, porque él dijo en campaña que el 1,5% del PBI nacional estaría destinado a ciencia y tecnología, y con este presupuesto volvemos a caer al 0,50, al número que teníamos antes de que se creara el ministerio. Entonces, la verdad que este gobierno lo que hace todos los días es dar pasos para atrás. Bueno, Daniela, lo que le interesa destacar, sé que están un poco apulados porque tienen que viajar, la premiamos por el tiempo, ¿no? Bueno, no, agradecerles el espacio y decirles que vamos a seguir trabajando para que este presupuesto no se termine de llevar puesto al país en materia de ciencia y tecnología. Vos sabés que son políticas que se tienen que sostener en el tiempo, que una investigación o lograr un resultado en una investigación no es algo que pase de un día para el otro, lleva un tiempo. Y cortar los recursos es cortar ese proceso para obtener resultados. No, simplemente que creemos que el gobierno lo que tiene que... Una decisión inteligente sería rehacer este presupuesto que está hecho sobre bases poco sólidas, ¿no? Considera que el dólar va a estar a 40 pesos durante todo el año 2019, considera que la inflación va a ser un 23%, son realmente números irreales, y que es simplemente un dibujo que lo que pretende es que el Congreso se vote para dar un mensaje al Fondo Monetario, que la clase política argentina va a avalar este recorte. Yo creo que esto es lo que no debería pasar. Creo que hay todo el país, el 70% de los ciudadanos rechaza el acuerdo con el Fondo y que quisiéramos ver un presupuesto del gobierno que sea acorde con las necesidades de nuestros ciudadanos. Seguro. Bueno, muy bien, les agradecemos el ratito, obviamente es un tema que vamos a seguir, Daniel, y que seguramente ustedes van a seguir tratando también, ¿no?, para conseguir al menos parte de lo que se pretende, ¿no? Sí, por supuesto, nos queda todo un debate el día que se trate el presupuesto en sesión, así que muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí está entonces la diputada Daniela Castro, también el doctor que, bueno, les decía, ¿no?, fue nada más y nada menos que el ex presidente del CONICEC, así que el agradecimiento también para Roberto Salvárez. Aquí en Dinámica Informativa tenemos que ir ahora a una pausa, muy breve, muy cortita, y ya estamos.